Frenadeso Noticias Lo que está preocupando la ITF y particularmente al sindicato afiliado que son los capitanes de remolcador es las actitudes que están tomando desde a partir del 12 de abril con las políticas laborales, arbitrarias y unilaterales en vulnerar temas de seguridad generando procesos, generando acciones que no terminan en una mesa de consenso acciones que van totalmente a contramano de cualquier operadora internacional del nivel que tendría que tener el canal. Hasta ahora en estos dos meses lo que ha hecho UCOC a partir del apoyo de distintas organizaciones y aprovecho para agradecer mucho a CONUSI a la cual UCOC está afiliada y ha logrado su respaldo en OIT recientemente llevando sus reclamos a partir de sus representantes es tratar de ampliar, explicar y bajo los medios alternativos reales nacionales la situación y el problema inexplicable por definirlo de alguna manera que está sucediendo ese problema inexplicable es no encontrar por el lado del canal una salida que sea real y concreta de que los trabajadores y los capitanes de remolcadores no son enemigos de las operaciones por momento lo que siente la ITF es que se está tratando a los capitanes como que son su elemento más estratégico e importante en lo que son las nuevas exclusas con los remolcadores como si fueran personas que están vulnerando la actividad y al contrario, están jerarquizándola, dándoles un esfuerzo sobrehumano acá hay un tema central que no puedo dejar de lado que es el tema de la fatiga está totalmente claro y empieza a haber problemas concretos en los estudios de fatiga como están los capitanes de remolcador que están teniendo una sobreexposición horaria que vulnera las propias operaciones y me refiero a esto de todo a la seguridad, a la rentabilidad y la vida humana entonces para hacer una síntesis del grado que nos encontramos hoy en este momento a comienzos de julio es un punto de inflexión ese punto de inflexión y de paso hago un aviso y los esperamos es que el próximo martes 10 de junio en el hotel Radisson va a venir la cúpula internacional mundial de ITF a Panamá a dar una conferencia de prensa con el propio Stephen Cotton presidente de la entidad va a venir Julio Sosa que es el argentino vicepresidente del comité ejecutivo de ITF va a estar Antonio Rodríguez Fritz que es la máxima figura del transporte regional y obviamente va a estar Cristóbal Falqués, el jefe, el secretario general del UCOC ¿qué quiero decir todo esto? esta conferencia de prensa abierta al periodismo internacional a los medios locales va a hablar de la realidad que está sufriendo y de los ataques que se ve, se instrumenta desde el ACP sin ningún tipo de vestigio o de argumentación que lo pueda llegar a justificar los capitanes remolcador fidelizan la actividad del canal trabajan diariamente para Panamá y sabemos no han logrado instalarlos como si fueran unas personas o trabajadores que le hacen un daño al canal entonces para hacer una síntesis clara y definitiva es preocupante y hacemos un llamado desde la ITF a que puedan revertir, entender que este no es el camino deseado para el país, para los trabajadores y aunque ellos sean y estén regulados por normas específicas como una ley orgánica nos encontramos en un estado democrático donde los trabajadores tienen derechos donde hay normativas y legislaciones internacionales así que, de nuevo, Panamá país estratégico, hub logístico políticas para profesionalizar y los trabajadores como un eje estratégico en el crecimiento del país y no siendo las víctimas o el factor de ajuste de una administración que no entiende esta situación real Frenadeso Noticias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!